Personal docente y administrativo del CBT 216 de la ciudad de Atoyac anunciaron que se suman al paro indefinido de labores convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE de la sección 14 del estado de Guerrero. Exigen respuesta al pliego petitorio que han presentado y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. El delegado sindical del CBT 216, Baltasar Guevara Valle, dijo que con este movimiento están exigiendo atención a las necesidades de nivel básico y medio superior homologado, como es la compactación de algunas plazas, tanto administrativa como docentes, así como nombramientos que no han sido formalizados y avance en los procesos de promoción tanto vertical como horizontal que no se han concluido. También exigen que se legisle para el incremento del bono anual sembrino para evitar las manifestaciones de cada año, ya que aseguran que este beneficio luego de postergarse hasta el mes de abril. De manera particular, como plantel destacan que hay demandas urgentes que no se han atendido por la delegada estatal del CBTIS y CBTIS, Yamel Anilú Martínez, de quien exigen su destitución. Tenemos esos procesos de la promoción horizontal que no se han concluido, no han dado resultados ni soluciones puntuales, todavía tenemos ahí algunas documentaciones que no nos han llegado todavía. También tenemos necesidades que en un futuro, en el próximo semestre, se va a incrementar la especialidad de laboratorio clínico, en el cual va a haber necesidades. Y esas necesidades, estamos necesitando plazas ya definitivas para el plantel, para cubrirlas y no tener faltantes en el personal, y que no queden los alumnos sin el maestro al frente. Señalan que de manera inicial están con un plantón y paro indefinido de labores en sus instalaciones, pero aseguraron que se mantendrán después de vacaciones, con su protesta de no tener una respuesta favorable. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.